Os voy a enseñar un poco la creación de personaje en que yo ya tengo alguno, ¿vale? Tenemos, bueno, ahora mismo no hay mucho, porque hay cosas que están quitadas, como por ejemplo el género. No hay mujeres, tampoco puedes elegir el color de piel ni nada. Tienes tipo de cabeza y esto también influye un poco en el color, ¿vale? Tenemos el tonto, el listo, el medio listo y el que te cuento. Yo soy este, ¿vale? Canegro. Ese soy yo. Este tiene una cabeza para tres cuellos, ¿vale? Entonces, bueno, puedes ponerte tatuajes también. Y hay diferentes tipos de tatuajes. Perfecto. Hay cosas como que estáis viendo todavía nada. Temas de crimen, luego tienes unas cosas que, por ejemplo, puede ser alcohólico, puede ser miope, puede ser drogadicto, fumador. Esas cosas todavía no están, tampoco. Tenemos diferentes atributos, fuerza, constitución, destreza e inteligencia. Si eres gordito, serás muy listo. Y si eres el típico cachas, serás tontito, ¿vale? Y si eres... Eh, joder, es que las cabezas... Si estás en el chasis, como este, vas a tener mucha destreza, mucha destreza. Y constitución también, ¿vale? Entonces, yo me voy a crear algo, vamos a decir, normal, ¿vale? Algo normal. Normal y por dentro. Vamos a ponernos algo normal. Esto. Yo me pondría esto. Que no lo voy a dar, si da igual. Los años también influyen, ¿vale? Con 20 años tienes más deuda de destreza. Pero si quieres, por ejemplo, más fuerza... 30 años. Pum, pum, va subiendo. A partir de los 40 irá bajando. Y te subirá la inteligencia. ¿Veis? Pues yo me pondría 30. Me pondría 24, que son los que tengo, pero vamos a poner 30, por ejemplo. Bueno, la esa siguiente. Y aquí tenemos, dependiendo de lo que nos hayamos hecho antes, puntos para distribuir. Tenemos fuerza constitución, destreza e inteligencia. Las que salen así no las podemos todavía... Todavía no están, ¿vale? Que sería, por ejemplo, pues, motocicletas, conducción, piloto... Incluso para balsas, que tampoco hay lo de sailing. Ahora mismo tendríamos el steal, que sería, pues, el sigilo. En la de destreza. En inteligencia, ¿qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo... Tenemos camuflaje, supervivencia, etc. Y aquí tienes diferentes niveles. Básico, medio o avanzado. Esto te va a consumir lo de aquí arriba. ¿Me estás viendo? En constitución tenemos endurance, que es resistencia. Y correr. Y en fuerza tenemos boxeo, que yo me la he dado, porque está bien. Rifles, armas a melee y armas de una mano, por ejemplo. Y ya está. Te quedas el personaje y para adelante, ¿vale? Bien. Eh, jugaremos ahora con gente, ¿eh? Vamos. Vale, pues acabamos de iniciar. Hoy no me he enrollado mucho, ¿vale? Eh, tenemos puntos de fama, como estáis viendo, que nos seguimos ganando a lo largo del tiempo y por hacer diferentes actividades. ¿Qué nos proporciona lo de la fama? Pues hay diferentes cosas, como por ejemplo... Quita, Nequito. Eh, cuando te matan, respawnean en algún sitio. Y te gusta, te gasta puntos de fama. Hay eventos también. Os voy a enseñar un poquito lo que sería el menú del juego, ¿vale? Espérate. Si puedo, porque tengo aquí al gato. Aquí tenemos para craftear, que hay un montón de cosas. El metabolismo. Aquí se viene... Por favor, Nequito. Se viene la fumada. Aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos desde el número de dientes, que depende de cuántos tengas, podrás comer una cosa u otra. Tenemos vitaminas, minerales, tema de comida, calorías, el estómago como está de lleno, la vejiga, todo. O sea, tienes un poco lo que viene siendo de todo. De todo tipo. O sea, minerales, vitaminas, azúcares, agua... De todo. Esa es una fumada que... Lo grande, ¿vale? Le quito, hijo. Y tenemos los otros eventos que no sé cómo funcionan. Voy a repetir. No he jugado nada a esto. O sea, nada de noche. No se ve una puta mierda. O sea, no se ve nada. Yo no veo nada, ¿eh? No sé si debería cambiarme... No sé si de servidor, pero... Bueno, vamos a... Lo primero que tenemos que contar son un par de rocas, ¿vale? Eso es lo primero. Que tenemos por aquí... Vamos a ver. Una roca. Y necesitaría otra. Joder, pero es que así no se ve nada, loco. Me va a tocar esto un poco los cojones a mí, ¿no? Vale. Vamos aquí... No hace falta ponértelo en el este, ¿eh? Como que esté en el solo, vale. No sé si una antorcha... Claro, pero es que tendría que hacerme lo del fuego y esto. Bueno. Las suscripciones de fuera de cámara, ahora miramos. No sé si salen. ¿Vas a controlar toda la vitamina? No lo sé, ¿eh? Y ya se le valen 80 centimos ni de coña. Te cuesta 80 centimos por slot. Multiplica eso por 64. Vale. Lo primero que le vamos a hacer es un cuchillito de estos. Y vamos a darle cañita. Vamos a ir moviéndonos. Ahora le vamos a juntar con gente que están aquí esperando. Sí, ya he estado jugando antes en Cantempitia, pero hemos empezado de nuevo. ¡Ojo! Viene aquí un dron de estos y cuando viene le puedes cagar en la cara, por ejemplo. O le puedes mear en plan. Igual esto me da fama, ¿no? El dron este no sé lo que hace exactamente. Pero parece que la... Mi planeta me necesita. Let's go. Vale. Si no tan de noche, ¿qué puedo hacer yo para que esto lo veáis bien? Nada, ¿no? No lo sé. Porque aquí necesitamos varias cosas. Voy a ir aquí. A esa casa de ahí. A ver si puedo. Y me juntaré con los chavales. Ah, bueno. Ellos estaban en C2, creo. Voy a hablar con ellos. Que están por aquí. Hola, hola. Oye, Maru. ¿Por dónde andáis, chicos? En la ciudad de la derecha. Aquí es grande. ¿En C1 o en C2? Ah, en C1 era grande. Vale, vale, vale. Estoy en la ciudad ya adentro. Voy a investigar. Es que tendríamos que dar en algún sitio, ¿no? Mira, pues tira un poco para abajo. Y bueno, aquí estoy yo. Déjame buscar a ver si encuentro una botella o algo. ¡Eh! Guava. Frutas tropicales. Bueno, ya estaría, ¿no? Las puedo abrir con... Hostia, tengo un mechero, ¿eh? También. Pero un mechero bueno, además, ¿eh? Pero sí, mi objetivo es agüita. Juego cosas por ahí, ¿eh? ¿Son mejores que las que tengo? No. ¡Eh! ¿Quién hay ahí? ¿Eres tú, no? No sé, yo no te veo. Sí. ¿Me está corriendo? ¿Me está corriendo? ¿Me está corriendo a la puerta o qué? ¿Eres tú o no? No, yo no he abierto la puerta. Hay alguien por aquí corriendo, ¿eh? Yo estoy fuera, en la calle. Ajojones, llamita está por ahí también. No me acojonéis, ¿eh? Quiero que estés ante tu casa porque he visto la luz antes, creo. Es que le estoy oyendo, ¿eh? Hay alguien ahí, ¿eh? ¿Alguien con un palo? No, yo estoy con un... Sí, con un... ¡Eh! ¿Qué hay alguien aquí? Si estáis ahí abajo, ¿estáis ahí abajo, no? Vale, voy, voy, voy. Venga, venga. Agua, ¿eh? ¿Tienes agua? Me arme en la cara. Me arme en la puta cara. Estamos en medio de la carretera. Ah, os veo, os veo. De puta madre, bien. ¿Dónde está la fogatilla? Que necesito hacer comida, ¿eh? Aquí, sígueme. Ah, bueno, pero necesito hacerme un palo de esos yo también, ¿no? ¡Palo me, palo me! ¡Oh, mira! ¡Agua, agua, agua! Ahí, ¿tenéis botellas? No. Aquí está el carro. Oh, pero está roto esto. No, aquí no es. Aquí está para cocinar. Falta el mechero. Y no sé cómo se coloca la mía. Yo tengo, yo tengo. Toma, de hecho te regalo uno. Tengo dos mecheros, ¿eh? Toma. Bueno, no sé, por lo hecho enciende eso. Eh, vale, ya tienes... Ya está con la carne y todo, ¿no? Sí, lo que no sé cómo lo habías hecho antes es que lo habías colocado o algo, no sé. Ah, lo tienes que coger... Espérate, esto es fácil. Lo tienes que poner en las manos. Ah, pero ya lo has puesto todo, ¿no? Pero no está hecho, ¿no? No, falta un plano, no sé, enchufarlo ahí o algo. Lo pones en la mano. O se pone cerca y ya está. Lo que tienes que hacer ahora, ¿dónde está el...? Aquí. Ah, bueno, pero ya... ¿Dónde está? Aquí, aquí. Ah, vale, ahora. Vale, esto deberíamos encenderlo directamente. Live. Toma, te paso un... Uno de los que tengo. Un momento. Te paso... Es que no sé por qué bien, por qué no me deja. Coge esto. Si miras, si es que en el celular hay long wooden y todo. Te lo he tirado, ahí te lo he tirado. Vale. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, con esto... Es cocinarlo, ¿no? Bueno, esto ya está hecho, ¿no? Pero... Sí, ahora lo tienes que meterlo, creo, ¿no? No, ya está. Esto ya está hecho, ¿eh? Pero no sé si tiene que calentar o algo. ¿Solo ponerlo en el palo? Yo lo he puesto en el palo solo. Pues no sé si hay que cocinarlo o algo. Eh... Parece que ya está cocinado, ¿no? Porque antes me ponía en plan cocinarlo. Pero no sale aquí nada. O sea, espérate. Cook. Un momento, un momento. Mira, sigue aquí. Bueno, can be used with... Improvised fireplace, no sé qué. Seleccionar. Esto ya está seleccionado, ¿vale? Es cook. Pero yo creo que ya está cocinado, no lo sé. ¿Alguien me lo puede decir? No sé, yo no lo he encendido. Antes no creo que estuviese. Vale, vale. Pero cuando lo crafteas, si pones eso, can be used with... No sé qué. Eh... A ver, espera. Primero te voy a dar party a los dos. Y ahora a ti. A ver... Eh... ¿Por qué no? O sea, ¿antes cómo lo he hecho antes? A ver, voy a probar. ¿Antes cómo lo he hecho? Cook, no me deja darle a Cook, no sé. Ya, pero si la cocina va mejor. En las manos te lo tienes que poner en la hoguera a cocinar. Pero ya está hecho. Dicen que ya lo has hecho. Es loco. Pero si él nunca... Si no había encendido fuego, ¿cómo coño se ha cocinado? Eso lo digo yo. O sea, la hubo. La hubo quedado. No, o sea, yo lo que he hecho... Tú lo que haces, primero haces el palo normal. Lo coges aquí. Luego creas el palo con carne que te pone. Lo puedes usar en esta mierda. Entonces lo que hay que hacer es, de alguna manera, usarlo ahí. A ver, hay dos palos de estos. Bueno, si ahorita tiene uno, yo no sé. Ah, vale, vale. Aquí seleccionas esto y ya está. Aquí es Cook, ya está. Pero que ya está cocinado. O sea, no sé. Pero si yo he hecho Skateware, luego he fabricado Skateware with me. Y con esto tienes que cocinar. Pero al igual al estar cerca, cuando lo has encendido, se ha hecho. A lo mejor. Bueno, no lo sé. Vale, yo voy a buscar agua, eh. Que necesito. Mira, que no me deja craftear cosas. A ver, no sé por qué. Ah, me falta un palo. Vale, la antorcha no se puede aquí. Voy con el palo este, guarro. ¿Qué te dije? ¿Con el palo este ajo? Es que no se ve una mierda. Bueno, voy a dejar el palo aquí en el suelo, en verdad. Cuando te acercas al fuego, se hace, dice la peña. Vale, ya está. No tienes que hacer más. En odio no está, ¿no? No. ¿Un craft? ¿Para qué eso? Voy a mirar por aquí a ver si hay algo, eh. Vamos a investigar ese momento. Aquí nos tenemos que hinchar a coger cosas, eh. No es una botella, necesito algo, eh. De hecho, tengo que tener con esto... Debería poder abrir esto, ¿no? La lata. Un momento. ¿Cómo abría la lata yo? Con el cuchillo, ¿verdad? No, pero no con este. Con el abrelatas. Con el abrelatas, tú lo has dicho. Mira, hay semillas aquí y todo. Con el abrelatas. Que el abrelatas estaba por aquí, ¿verdad? También. El pan no sé qué es, eh. No, el can no sé qué. Kunai, metal knife. Quizá con un metal knife también puedes, eh. Me parece. Sí, el abrelatas, ¿no? O sea, si se pone a llover, se apagará el fuego. No lo sé. Parece que se está haciendo ya de día. No. No sé. Yo voy a seguir buscando eso, eh. No hace falta. No. Buf. Qué movida. Continúe, continúe. Te va haciendo y me va a dar la luz. Ahora, ahora la pongo. Te va a dar un infarto. Te va a quedar, te va a dar un infarto y te vuelve de golpe. Por comer ahí un montón de carne. ¿No has entrado o qué? ¿No has entrado o no? ¿No has entrado? ¿O no vas a entrar, loco? ¿Qué pasa? ¿Estoy entrando, por? ¿A dónde coño o no? Estoy dentro, estoy dentro. Estoy dentro. ¿Dónde estáis? Estoy pegando, te estoy viendo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, loco? Pues... Sigo para arriba. Eh, no. ¿Pero estás tú ya dentro del juego? Sí, ya entra dentro. Vale, vale. Pues espérate, porque no te vemos, eh. No sale estamos... Tira dirección ahí y me veréis. Ah, hostia, claro. Claro, no te vemos. ¿Dónde quedamos, entonces? Quedamos ahí, ¿no? En el... ¡Opera, espera, espera! Estoy de la puesta, estoy de la puesta. O sea, eso es una boya, eh. Si te caes. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Hostia, si esa sierra! ¡Asamirita! ¡Asamirita! No, no, no. Tú, tú, seis mil calorías. Venga, chicos, que voy a reventar de calorías. ¡Vámonos! Eh, a mí está bajando ya, eh. Ah, no, sigue subiendo. Sí, eres un puto desfase, tú. Bueno, pero cuando estemos, por ejemplo, por dos casos por ahí, volvemos a comer. Hacemos... ¿A algún lado se pueden ver los kilos? Yo no sé, yo cada vez... Me cuesta más subir en los sitios. ¿Puedo ver cuánto peso, tío? A mí cada vez me cuesta más. El gym, loco. El mapa es gigante. O sea, es gigante. No, lo malo es que cuando subes en cuesta va lento. Lo malo se ha jodido. Personas que no... ¿Dónde tenemos que ir? ¿A ese punto? ¿Eso es el búnker? Sí, ahí. Sí, es donde hemos empezado, que estaba el robot. Vale, os digo una cosa. Ah, vale. ¿Hay que ir ahí? ¿Dónde hay robots? Asamirita, tú te ves capaz de... ¿Te fue a gastar al robot con la sierra? Sí, antes de llegar, madre mía. Sí, te metí un one shot. A ver cómo ves esto. Ahí va a taller uno, madre mía. Me pego un... Las putas calorías. Necesito vitamina C y D, chicos. Yo de todas, creo. D solo. D y K. Y ya, un poco. Asamirita, te vas a colar. Ya estamos, ¿eh? Casi. Sí, sí. Es ahí entonces. ¿Y nos podemos meter ahí? Sí, pero... O sea, ponía búnker, pero parecía... No era... No era subterráneo, creo. Mucho cuidado. Era como una base militar, no parecía un búnker. Espera, recagardo a esta mina. Sí, yo con un cuchillo, ¿sabes? Yo saco la forra y lo reviento. A ver, no podemos, ni con armas. Hay que hacerse ya con armas de fuego. A ver, lo que hay que hacer es ver qué necesitamos para hacer la puta munición. Necesitamos la toolbox. Toolbox hay que hacerlo. Que necesitamos toolbox. Que pueden tramplear, ¿eh? Toolbox, ya, pero que toolbox es la... Hay que hacerse con una toolbox esa y hacemos ya todo lo del metal. Y es la clave. Pero los robots se pueden destruir, ¿sabes la cosa, también? ¿Eh? Sí, se pueden romper los robots. Sí, pero que no vas a poder. Necesitas ir full, ¿sabes? A lo cual lo pueden montar. Está aquí, está aquí realmente, chicos. Cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Seguidme, seguidme. Callaos, callaos, callaos. Atención, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué estás haciendo de ella? ¡Cuidado, cuidao! ¡Vamos! Tigo, güey, se quema el bosque. No se acostumbra al sol, yo. Vamos por arriba, vamos por arriba. Por algún lado de lo que se ve. ¿Lo he pasado mal? Esto se cedía ahora, ¿no? Para que nos vea. ¡Jorre, gordo! Se oye por aquí, ¿eh? El robot. ¡Ojo, ojo! ¡Hostia, que nos ha visto! ¡Te ha visto, toca! ¡Me ha visto aquí! Ha dicho, live this area immediately. Sí, le ha dicho que nos ponemos. Toma. Me he quedado aquí. Pero el robot creo que no sale, ¿eh? De ahí. Mira un dron, ¿eh? Está siguiendo a Shamita el dron. Espera, voy a recargar esta mina. Estaba por aquí abajo. Pero tenemos que entrar ahí, ¿eh? Espera, espera, que recargo esta mina. A Shamita le está siguiendo un dron. Sí. ¡Le oigo, eh! ¡Run! No, 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 no. A ver, espera, que recargo. No le veo... Es que lo de la vista esto... ¡Vamos, vamos, vamos! Seguirme, seguirme. Cuidado, eh. Pero ir despacio, eh. Vale, el ruego por aquí arriba... Ir con la calma, con la calma, con la calma. Espera, espera, espera. Target engaged. ¡Target engaged! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! ¿A qué cojo de eso? ¿A qué le ha dado? ¡A el piso está disparado, tío, puta! ¡No me ha dado malísimo! ¿Cómo entramos ahí? Me quedé rodeado, pero es que no sé cuánto robos ahí, tío. Justo nos pilla todo el rato el recorrido, mancha. No se nos puede baitear. Cuando se vaya, vamos a full, eh. Se va, ¿no? ¿Hubiera de decir que ha salido fuera? Me jodas. Yo es que le oigo, pero no le veo, eh. Y no quiero ni verle. Voy para adentro, eh. Hasta luego. ¡No, no, no! ¡Oma, Oma! ¡Me la juego! Que no, que te va a matar, Oma. No, no, no. Estoy dentro, eh. ¿En serio? Voy a la casa, voy a la casa. ¡Corre! Oh, está tomado por culo, el este, eh. Uy, yo también. Estoy en la casa, eh. ¡Oh, no, no, no! Me aviso, creo, eh. Me he golpeado. ¿Te ha matado? Sí. ¿Qué dices? ¡Uuede cualción! Pero que me ha matado. Porque me va a salir como una cuchilla, macho. ¡Fsh! Ramar es con C1, a ver dónde caigo. Tenemos que entrar ahí como sea, Samita. ¡A Samita, corre! Pero que... O sea, está eso. Que me ha llegado como una sierra, macho. Y me ha rebanado como si me fuese un trocito de pan. ¡Ojo! Lo bueno que la comida... Lo bueno que la comida se ha disparado, tío, ¿no? Si comiste 100% de comida, no pasa nada. Hostia, me he pegado una leñe. 37% de vida. Voy a morir. Aquí hay ese, a Samita. ¡A Samita que está viendo, eh! No me dejéis solo, loco. ¡Wow, vaya dropeo bien! Y el que me ha hecho daño, voy a morir. Mira que está viniendo. ¿Se va? ¿Se va, eh, a Samita? Cuidado, eh. A lo mejor, agáchate. No tenemos prisa. O sea, es que vamos a morir. Yo estaba en la puerta, tío. Me ha matado en la puerta al cabrón. Pero es que tú no te has ido corriendo como un héroe hacia... Pero porque se estaba yendo hacia el otro lado. Entonces entra en la puerta y de repente algo me ha dado. Me ha dado una colleja. Y me ha matado. ¿Cómo que me ha dado? No sé, de repente he notado... Y morí. Y me he... ¡Eh, eh! ¡Es que hay otro dentro! Pero sí, lo he visto, pero está lejos. Y me ha dejado... Me ha dado como por detrás. Dios, no se ha flipado. Eh, no vamos a poder entrar ahí, ni de coña, ¿no? Después, después. ¿Tú estás viniendo? Te estoy curando, has hecho daño. Ah, ¿no te has muerto? Sí, sí, pero... He reaparecido y... Y me he caído. Ese ya está en el rey, en rojo. Es lamentable. Mira, le he grabado. Luego voy a ver lo que... Qué coño me ha matado, tío. Es que sí, es lamentable. ¿Te huele tus manos? ¿Por dónde vamos a entrar, asomento? ¡Eh, por aquí! ¡Es a mí también! ¡Oh, ahí es...! ¡¿HAS HA VENO?! ¡Te están disparando, tío! Si te disparaste, te digo yo que lo vas a no... Te voy a tirar una golleja. Es que sigue en rojo ese tío, ¿eh? ¡Me ha dicho algo ese tío! ¡Eh, tío! No podemos entrar, ¿eh? Se puede disparar. No, polla. Mira, el tío viene también, ¿eh? Yo me voy a ir, ¿eh? No quiero morir, rojo. ¡Oh, Dios mío! Me está disparando, ¿eh? La cosa es si podré lutearme. Como lutearme, me voy a complicar o no. Porque la comida todavía se mantiene. ¡Asamita, te ha matado! ¡Me voy! ¡Vamos, tío! ¡La ha matado, la ha matado! ¡Te ha matado, Asamita! Me había dejado solo. Me voy de aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! Me queda un rato, ¿eh? Pero llego. ¡No, no! Yo me voy de aquí. ¡Sago de aquí, ¿eh? ¡Me está viniendo, ¿eh? Yo voy a intentar lutearme, tío. Y realmente tiene gracia. ¡Oh, Dios mío! ¡Re-roll! ¡Asamita, aparece en C1 otra vez, a ver si cae en C1. ¡Oh, Dios mío! ¡Let's fucking go! ¡Me voy de aquí, ¿eh? ¡A mí me ha matado a través de un árbol, ¿eh? Una vez, o sea... ¡Eh, sigo herido! ¿No será esto, Matris, loco? ¡Soy el puto Morfeo! ¡Oh, Dios mío! ¡El Neo! ¡Me ha hecho mil calorías, me voy a reventar! ¡Ah, no, claro, Morfeo! ¡Tú, ocho mil calorías! ¿Qué hago con esto, tú? ¿De dónde salen estas calorías? ¿De dónde salen? A mí me sigue muerto y me sigue subiendo. ¡Tú, yo me voy de aquí, pero vamos! No tienes que saber nada. Yo voy a lutar a mi cuerpo, tío. Yo me voy, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Cómo entramos ahí, tú? No se puede. O sea, no se puede. Es muy difícil, ¿eh? ¿Sabes cómo tenemos que ir con lo de camuflaje? Con la ropa. Vamos, ¿a dónde podemos ir? Yo lo he grabado, luego lo voy a ver, porque en plan, he estado súper lejos. ¿Dónde estáis vosotros ahora? ¿Dónde estáis? Yo estoy en el punto hacia arriba. Sí, está bajando. Mira, por ahora, ¿dónde está yendo más o menos? Me voy a tener que ver. ¿No ves, pero? Voy para donde estás tú, más o menos. No, no le falta cagar ahora mismo. Yo quiero lutar, no es que si no estoy duñete. Sí, tengo que cagar, señor, ya sé. Nos tengo que comer, tío. Si estoy cagando, ¿puedo parar de cagar? Mira, te veo. Te veo, te veo. ¿Cagando? No, te veo el hombre. Ah, vale. ¿Dónde estás tú? Yo no te veo. Estoy bajando, estoy bajando. Ah, vale. Vale, ¿y cómo consigues las cosas? Dame algo, primo, dame algo. Yo me la juego, eh, te lo juro. Pero, ¿cómo te vas a jugar, loco? Pero, ¿cómo vas a lootear tú? A ver, voy a hacer el recón. Es que están ya en enraig esos, eh. Recón, recón. Sí, la cosa es que te pones a lootear y vas a tardar cinco segundos mínimo en lootearte. Ya, el problema es a ver cómo llegas ahí. Es que yo no sé. Yo no lo veo ahora, eh. ¿No te one-shotean? Casi, ¿no? Coño, si tenía 80 de vida ahí. Mira, luego he hecho un vídeo, luego me lo veo y... Es que no estoy viendo ahí abajo al tío, eh. Yo no lo veo. ¿Dónde está? Yo sí, porque tendré la vista mejor que tú. El awareness. Claro. ¡Hostia, que hay un cernio aquí! Bátamelo. Ven, 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 atrás, atrás. Ven aquí. Se te revienta. ¡Ojo! ¡Hay que matar a este, eh! ¡Hay que matarle, hay que matarle! ¡La ropa esa pa' mí, eh! Una rata. ¡Una polla! ¡Para, para, para, para! Que no me deje, que tengo poca vida. ¡Para! Pero es que para, para, loco. Pero tumbo. Espera un momento, que estoy cansado. Estoy cansado, estoy muy cansado. Espera, te quiero un vuelo a andar. Toma, pa' mirado. Un momento, tú, que, tú, mira la ropa que tiene, eh. Dame la tuya. Ahora te he sabido, pero no me lo he quedado. Quita primero los ítems, eh, si no se te van a quedar el... ¡Hostias! ¡Hemos triunfado, eh! Vale, pero ¿cómo...? Lo vas a ver esta pocha. ¿Y cómo quito los ítems? ¿Todos al suelo? No, que te voy a cambiar. Sí. ¡Parlo! No, 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 haz... Equípate lo que quieras, y mira lo que te cambia, y lo que te cambia, entonces, vuélvetelo a equipar y tíralo. No, no tienes todo lo loco, si no te lo vas a cambiar. Ah, vale, se queda aquí esto. ¡Hostia! Pero la de militar y esta es una mierda, en verdad, ¿no? Es peor que la que tenía, creo, ¿no? A ver... Ah, mira, veo el robot, eh. Es peor. Cuidado, ¿eh? No, es igual. Creo que no ve, eh. Cuidado, 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 eh. ¿Qué dices? Yo no sé, tres, hay frente. No vale, ¿no? No creo. Está muy lejos, ¿no? Cuidado, igual sí, eh. Uf. Uf. Ah, es que tu juego lo ves en rojo y yo lo veo en blanco, eh. A mí no me ve. A mí no me tiene fichado. Un mío muerto. ¿Son peores estos? ¡Polla, chaval! ¡Hostia! ¡Qué susto, coño! Digo, y esta luz, tengo un dron detrás mío. Tengo que arreglar la ropa esta, por eso, ¿no? Pero damos. Mira, negro, tenemos al amiguito detrás, eh. Anda, cae de luz de ahora, avisa. Mira, te coño. Yo ya, eh. Yo ya. Es un faro, en verdad, eh. Joder, si me ha dejado el gorrito este y los guantes. Hola. Toma, hijo, no podemos estar aquí todo el día, eh. Y a Samita, ¿dónde está? Te juro que me luteo, eh. El NG es el tema de la comida, es la energía. Pero el tema de comida, ¿vale? Pero la cosa es, ¿estará mi cuerpo? Buah, hay tres robots, eh. Se supone que te transformas en zombies. Que no vas a poder, eh. Yo te doy cosas que necesitas. Unas malas. Es que mira, ahora se está yendo. La verdad es que, a ver, una cosa es verdad, eh. Como mueras, o sea, el juego te... Te castiga demasiado, eh. Ya encima no puedo reaparecer aquí otra vez, porque tengo 30 puntos solo. Eso es lo malo. Yo me iría. Es que ahora puedo entrar, en verdad. Tengo que hacer un poco de recono. ¿Cómo mueras otra vez? Eso es una puerta. ¿Sabes cómo voy yo de esto? 10.000 calorías tú, pero yo voy a explotar, ¿no? O sea, voy a ser como el... Civil. Soy como el Majin Vegeta. Estoy dentro, eh. Estoy dentro. Tengo 10.000 calorías, loco. Estoy en una casa, eh. ¿Me escondí? Me escondo en el baño. ¿Dónde está el baño? Me escondo aquí, eh. Estoy al lado de mi cuerpo, creo. Vale. Los escucho cerquísimos, eh, tío. ¿Y yo? O sea, mi cuerpo tendría que estar aquí. Si no veo nada, es que no. ¿Y a salir? O sea, mi tal vez creo que no habrá aparecido aquí o estará viniendo. ¿Pero va a qué me voy a meter? ¿Para morir? Está mi cuerpo, eh. ¿Pero cómo no tengo esto, tío? Tengo un miedo. ¿Tú puedes ver el robot es el que está cerca de mi nombre? Sí. 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 A tu derecha, creo. O tu izquierda. Dime cuando... ¿Sabes si se está yendo o viniendo? Que está a la izquierda, eh. No, 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 no. Es que yo escucho por aquí, pero bueno. Escucho súper cerca, pero no sé si está yendo o no. Lo he hecho en tu pantalla, amigo. Cómo mola. Está bien hecho, eh. Que ves borroso. En plan, en tercera persona no ves bien. Se ve borroso. Lo escucho muy cerca yo, eh. ¡Oh! Me apoyo, ya lo tengo aquí. Encima hay un zombie. Cierra la puerta, coño. Yo no te voy a ayudar mucho, eh. No, no. Sino que quiero escoger mis cosas y irme. Me ha visto el zombie, creo. Me cago en la puta. Es que además están ya en la alerta, eh. No, a mí creo que no me han visto. Es que están en la alerta tuya. Me apoyo, eh. No entiendo cómo uno lo ve desde tu cámara. O sea, estoy viendo el stream y no lo veo, tío. Y yo salí y lo he visto ahí, ¿sabes? Estoy contigo, eh. No, me está disparando a mí, eh. Hombre, ya. Eso ya lo sé. Necesito que me abra la puerta, o más, eh. Del lado. ¿Cómo? Yo tengo que coger mi luz, que está aquí. Mi luz está aquí fuera. Ah, los tienes en la alerta. Voy a abrir, eh. ¡No jodas! ¿Qué pasa? Fail. ¿Por qué? Está el cadáver y no hay loot. ¿En serio? Está el cadáver con toda la ropa y eso, pero no lo puedes coger. A lo mejor tengo que hacer un search. Hombre, claro. Supongo. Estoy flipada, ¿no? Lo estoy haciendo, eh. ¡No! ¡Está aquí yo! ¿Dónde soy yo la otra? Vale, vale. Cerraste, cerraste. Está bien. Hay un zombi. He podido coger solo una chaqueta. Pero bueno, está ahí. Le baiteo, le baiteo, le baiteo. A ver si viene. No, espera, espera. Que lo puedo lutar desde aquí. Me estoy cagado. Pues ya estaría, gente. Ya estaría. ¡El vuelo que tengo aquí! ¿Qué tienes? Una chata, eh. Pues ahora hay que irse, eh. Lo que no sé por qué la voy a salir. Vale, le he pillado todo ya, eh. Lo que yo tenía. Sí, sí. Bueno, yo... Hostia, no. Necesito vendas, eh. ¿Verdad? Voy a romper este pantalón. Vale, vale. Ah, no me deja curarme. ¿Por qué? Eh... ¿Qué munición tiene esto? Nueve balas. Se encargará con la R. Vaya fail, no me deja curarme. Si me estoy muriendo. ¿Cómo se apunta? Eh, mamá. En el modo combate, creo. En la V. ¿En la V? ¿Y cómo se recarga? Pues eso. Es que es muy raro, tío. Tienes que... Tener un cargador en el cargador. No sé si meter una bala... Ah, él pone cero de nueve. Ah, vale. O sea, no tengo... Mira, aquí tengo cuerdas, eh. No tengo balas, pero... Hostia, eso... Las balas... El cargador meterlo en la pistola... Tengo un este de la polla, eh. De combate, también, tú. Oh, lo estoy viendo. Ah, el cuchillo. Ese es el que tenía yo. Que no... Por cierto, lo he perdido al morir, porque como lo tenía en la mano... No lo veo. Como el equipo ya mismo, oye. Voy a... Equipo el de cocina, yo. Vale, ¿cómo voy de vida? Perfecto. Hay que irse... Vale, ¿cómo será? Vale, no tenemos munición, yo creo, ¿no? ¿Cómo salimos, tío? Por este lado. Porque hay un zombie aquí campeándome la puerta. ¿Lo ves tú por la ventana? Eh, me está bajando la vida, eh. Me está bajando la vida, eh. ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento. Me estoy muriendo de algo, eh. Y no me pone que aquí tenga nada. Un momento, un momento, un momento. Ojo, ¿estás infectado? Ojo. Pota, a ver, no sé. Tómate las pastillas o no las tienes. Water, 97%. ¿Es eso? No, yo creo que está reventando de gordo, tío. O sea, 11.000 calorías. Yo no sé. Me está reventando. A ver, ¿cómo te va el pulso? El corazón y eso. 65% me muero, eh. ¿De qué? Sangrado, dicen. Mira, eh, yo tengo vendas. Pues si, ¿me puedes venir? Bueno, espérate. A ver. Muy bien, esto. Me voy a aumentar también. No, no sé. No, espera. No sé mucho botar, tío. Te he abierto la puerta, eh. ¡No! Vale. Espera. Espera un momento, eh. No, a ver, te ha matado el zombie este primero. Me está tocando el goles. A ver, a ver. ¿Agua 90%? Está bien. Proteínas tengo 1100 y pico. ¿Qué tengo que hacer? Voy a reventar, ¿no? ¿Cómo que agua 90%? Yo tendría que estar al 1000. 1500%. Te he abierto la puerta, eh. Por si quieres. Eso 100 y pico kilos. 63%, loco. ¿Me has abierto la puerta? Voy, eh. Voy a full. Para la derecha, eh. Vale, ¿y ahora qué? Uy. Estoy en una venda, a ver. ¿Qué pasa? A ver si te ha dejado tirártela. Eh, inventory. 62%, sigo jodido, eh. Mira, a ver si te puedes curar. ¿Dónde está? La he tirado. ¿Te la he tirado ahí? Ah, pero esa no, eh, cabrón. Esa hay que romperla. No, esa vale. Si te pones lo de patch es que... Ah, sí, 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 sí. Tengo herida, es herida. Era eso, eh. Era eso, era eso. Te tiro otra, por si acaso. En cuanto déjate la... Descuártela y luego... Aquí un rato me veas si te sigue saliendo. Yo estoy en 50 de vida, me vas subiendo un poco. ¿Ya estáis de comida? Ahora hacemos de comer. No, 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 porque... Ahora, ahora hacemos de comer, ahora hacemos de comer. Me he hecho daño, me he hecho antes cuando me he hecho daño en la caída. Tengo... Si tengo 5.000 de comida. Tengo vitaminas también, eh. No, si estoy bien, lo que pasa que... Cuando he empezado, me he empezado con 30 y ya pues me voy subiendo un poco. Déjame probar una cosa, ¿puedo disparar? No, no tengo, no tengo eso. Ahí lo vas a alertar. No, no tengo munición. Buah, yo la he tirado, la que tenía antes. ¿Era la de la chata? Este tío lo ha buscado, a ver qué tiene. No, era 9 milímetros. No, no lo he buscado. Coge carne, ¿no? Vía la carne, ¿no? Bueno, ¿tienes todas tus costas o qué? Sí. Sí, vámonos. Pero es el cuchillo de combate. Que como lo tenía en la mano imagino. La vida de 62% debería subirme ya, ¿no? Sí, antes sea 61. Está subiendo. Mira, tú, pírate el gunpowder ese, eh. Lo que... Eso, como lo tenía en la mano, creo que lo esperé. Pírate el gunpowder. Vale, no he pedido cosas. Vale, el tema es salida aquí. Pfff, pues hay que hacer lo mismo. Espera, voy a coger comida de este pago. Voy a intentar subir tú, si quieres. Va subiendo. Es que como nos pillen, no va a pillar a los dos. Ya, ya, pero a uno de los dos se salvará. Pues si vamos a los dos juntos. O sea, a ver, tiene una cuella hija que me ha llevado. Ah, bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Uno por cada lado, pero... No, tumbarnos, ¿no? Espérate un momento. Aquí se pueden notar cosas, eh. Confías en el poder de las cartas. Tumbado, ¿no? Se viene. Espera, que me llevo la comidita esto. ¿Se va a hacer? Vale, a ver. Te estás yendo, hijo de puta. ¿Dónde hay que avisar, cabrón? Una mira del porocho, eh. De casa en casa. Tengo un cuchillo, tengo un cuchillo de la polla. Escucha, escucha, hunting scope. Munición del... Del 7. ¿Esto de cuánto es la munición, loco? Cabrón, me ha dejado la puerta de la puerta aquí ya... Para que me muera. ¿De cuál es la munición de esto? ¿Te lo tiene que poner? A ver. Yo no lo veo, no lo sé. Eh... Del 7, creo. No, eso será la 12, ca un g. Seguramente, ¿no? No voy a cogerlo, no sé. Cuando, bueno, cuando tienes la munición, la munición te pone de car más. Te lo suelo poner, creo. A ver, pone del 7. Ah, usada en la car solo. Pone. Pues aquí hay una mira y una... Eh, 9 bayonet. Un cuchillo de la polla también. Hola, pero ¿cómo subimos por aquí? Que hay una subida súper rara. Tú, que... Píllate el cuchillo este, eh. A mi caso, eh. Tienes que entrar aquí donde estoy yo. Y pillarte la mira este y todo. Abreme la puerta. Espera, espera. Es que... Escucho los pasos súper cerca. Me estoy rayando, tío. Acá hay sniper, ¿no? La del 7 supongo que será como siempre, ¿no? Espera un momento, eh. Es que veo aquí una luz, pero... Creo que te la caza. Esto no me va a dejar a cargar esto. Déjate de hostias, tú. Vente para acá. Voy, voy, voy. A ver, abrime la puerta donde te diga. Venga. Tienes que coger el cuchillo y el hunting scope, eh. 3, 2, 1. Abre, abre, abre. ¡Tierra! Hay que entrar el lado al lado ahora, eh. ¿Cómo el lado al lado? El scope no me cabe, creo. No jodas, loco. Espera. No tiro cosas. A ver. Cuchillo. Que ocupa 3. Vale, el 2. Perfecto, me cabe. Vale, eh. ¡Oh, oh! ¿Qué haces, loco? Que lo había bugueado y veía lo que había arriba, tú. Chetilles. ¿Qué haces? Porque veo por arriba del techo, tú. Párate. Para, para, que hay que salir. Para, quita. Hay que entrar aquí, eh. A ver, hueco, a ver, hueco. No, que me queda cerca. ¿Vamos? Tienes la puta puerta. Tensión, coño. Nada. Magnificent Glass. No hay nada más. Es que se escuchan los robots, pero no se ven, tío. Necesitamos hacer cajas o alguna cosa. Vamos a salir de aquí, eh. Vamos a irnos. Espera un momento. ¿Wire nos hace falta? Así es que no tengo espacio. Pero, ¿por dónde vamos a salir, tú? Yo, yo, yo tengo un cable y... Diez cables y cincuenta de ropa. Eso es, por dónde encojones vamos. Mira, ahí está el cuerpo de alguien, el asamita. Ahí está el cuerpo de asamita. Esperate un momento. Esperate, esperate. Está rota por ahí la valla. No, por arriba. Pero es que por arriba no van a ver. No, no, aquí no van a ver, eh. Hay por aquí una valla rota, creo. Sí, ven. Esperate, 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 esperate. Cuando hay, yo estoy al 60% de la valla. Es que está justo aquí abajo el tío, eh. Vamos a intentar marcarnoslo. ¡Eh, eh, eh! Está hablando, eh. Te ha disparado, eh. Vete a la casa, vete a la casa. ¿Te vas a entrar o cierra la puerta? El otro está a lo lejos. Le veo borroso, pero le veo... Es que no sé quién ha sido de los dos, tío. Es que quería subir para arriba, pero yo creo que... Yendo para arriba me van a reventar. ¿Cómo lo hacemos, tío? Esperamos a que este se vaya. Ven, 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 ven. Tienes que ver. Espérate, espérate. Espérate. Es que está aquí, está aquí el rojo. Está aquí el tío, eh. Se va, se viene aquí. Está aquí apuntando, eh. No te muevas ni se te ocurra. Paso. Pero no lo veo, no lo veo. No lo veo. Vale, estoy quieto. Yo le veo, lo veo. Yo no le veo. Está apuntando aquí, eh, ahora mismo. Me está apuntando aquí, tú. ¿Pero lo ves? Se está viniendo algo. El salmita está ahí muerto. Looteamos. Es que no se va a ir hasta que no lo vayamos. Estoy muy fecalo, pás. O sea, habéis estado dando miedo. Se acaba de ahí, se acaba de ahí, se acaba de ahí. ¿Confías en mí? Let's go. No se puede salir por aquí. ¡No se puede salir, loco! Por aquí, por aquí, corre, 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 corre. ¡Gordo! ¡Más calorías! ¡Más calorías! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, ya corre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dios! No sé cómo coño, me pido tu cuerpo, loco. ¡Más calorías! Pues ya estaría allí. ¡Oh! ¡Una polla! Mira lo que hay ahí, eh. Es un zombie, tío. Ya, bueno. A ver, vamos a relajarnos. Vale, ahora viene este. Dejo pegarnos. Quita. Uy, me ha dado. Espera, espera, que te voy a reventar. Tengo un cuchillo. Vale, ya. Tiene ropa buena, eh. ¿Sí? Vale, tío, mira. ¡Uff! Espérate, yo antes de... Eh, esto está abierto. Aquí han estado, eh. O no. O el portaje están rotas, eh. No abiertas. A ver, nails. Examinar, ¿para qué? Vale, eso es para... Eh, ¿qué es esto? Ojo un pitchcork. ¿Eh? Ah, eso es para... Coño. Para mover el... Para agarrar el suelo, ¿no? ¡Ah, hay un tío muerto aquí, eh! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Corre, antes de que venga, eh! ¡Que tiene cosas, que tiene cosas! ¡Ven, ven, ven y cierra la puta puerta! Digo, como se me ha muerto, tío. Ah, no, es Asamita. ¡Asamita! Es Asamita. ¿Asamita eres tú? Es Asamita, mírale. Es él, ¿no? Un momento, eh. Antes de robarle. Asamita, eres tú. Antes de robarle... Asamita, eres tú, ¿no? ¿Te veas la mochila, tío? Tiene una esta. La mochila de esta es yo sola, la del colegio. La voy a pillar. ¿Esa es Asamita o no? No sé, yo tiene mucho más luz que antes. ¡Ah, no, no es él, no es él, no es él! Let's fucking go. ¿Cómo me pasó todo? Un momento, espera, vamos a ver. Espera, un momento. Yo te la hecha, loco, y toda esa mierda. ¿Cómo cojo todas las cosas que...? ¡Oh! ¡Me cago en tú! ¡No! Lo que tenía el tío, tú. Small toolbox. Podemos hacer cosas ahora tochas, ¿eh? Tiene un rifle. Dime que lo tiene cargado. Me descojo uno. ¡Lo tiene cargado! ¿En serio? Bueno, cuatro balas solo. ¿Suficiente? Un momento, un momento. Tú. Pero este lo he usado yo antes y era malísimo. O sea, tiraba un zombie a melee y... Espera, tú. Tengo que tirar todas las cosas, ¿eh? Coge campeón. Mira las chaquetas también y eso, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Raincoat. No, no, ¿por qué comes, Sergio? Vale, el Raincoat tiene las balas, ¿eh? Un momento, un momento. Que podemos hacer ahora absolutamente de todo, ¿eh? Este no. Este. Un momento, a ver si va a venir el tío, ¿eh? Como venga le pega algún tiro, ¿eh? ¿Cómo va a venir, tío? No sé. A ver, escucha, escucha. Tiene un montón de gunpowder. Tiene el cuchillo del hunter este. Y tiene el toolbox lleno. O sea, con esto... Podemos hacer munición a full. Y podemos hacer kunais y de todo también, ¿eh? Y... Y... Y cuchillos de metal. Tiene un mechero, ¿eh? Yo... ¿Qué munición necesito yo? Un momento, ¿eh? Tiene un mechero, tú. Lo que yo... Hace falta el leath plate. Leath plate. ¿Cómo hacíamos el leath plate? Hostia, la batería del coche. No, no vamos... Me he calentado. No vamos a poder hacer ni mierdas todavía, ¿eh? Todavía la hacha, este. No has pillado la hacha. A ver, lo que podemos hacer es un... Un puto kunai, loco. Dame un puto kunai. El kunai sí que puedo hacerlo, ¿eh? Y me lo voy a hacer. Un tirón. Uy, tengo heridas. Hacemos. Ah, del zombi que me ha dado. Pero, ¿cómo que está aquí muerto? No lo entiendo. O sea, está fecal, pavo, o algo. Eh... O sea, desconectado, ¿no? ¿Sabes? Y lo matamos, ¿no? Yo creo que ha muerto, ¿no? ¿O está vivo? A ver. Dame un puñetazo. A ver, espérate. A ver, un momento. Ahora como ya no está. Ahora como ya no está vivo. Pero, espérate, si te desconectas, el personaje desaparece. O sea, no sé qué hacer. Si das al triángulo de la esquina inferior derecha, cuando está en el suelo, despida lo que tiene dentro de los bojes. Ah, vale, gracias, Alzar, hijo. A ese día ya no resucite eso. Ya te lo digo yo. Y esta carne es buena, ¿eh? Kunai, tiene dos kunais. No, no, eso lo acabo de hacer yo. Te estás calentando. Tú, tengo muchas cosas. ¿El pantalón lo has tirado tú? Tengo demasiadas cosas, no. Tengo pantalón con antibióticos y mierda. ¿En serio? Ah, claro, es que hay que mirar y la pistola esa la has tirado tú, ¿no? Sí, porque coge una, que le tiene igual con una bala. Toma, pilla la munición esta del 7, tú. Que es para la, bueno, la de la car. Si no me cabe, loco. O no es esta. ¿Alguien sabe si es esta? ¿Has tirado tú el cuchillo? Eh, no. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabían que estábamos aquí, loco? Me cago en mi puta madre. ¿Cómo coño entro ahí, chaval? Creo que he elegido el peor sitio. Hostia, si hay otro por ahí, chaval. Ya, pues la espada no te ven, no te jodís. Si se da la vuelta. Sí. Si se va para allá. Se viene. Cuidado, eh. Hostia, si pudo morir, eh. ¿Por qué he parado? Porque me veía. Hostia, que viene. Que me va a tocar, eh. Me cago en ti, chaval. Dios, que me va a aplastar. El pudo destino. Es el destino, eh. He oído a alguien. El tío me ha visto, creo. Aquí está loteado. No creo. Te vas a cagar, hijo de puta. Y tengo munición, además. Voy a ir a por ese tío, eh. Como sea. Let's go. Vamos a ir a por ese tío. Como sea. Hay que equiparse bien, eh. No he disparado en mi vida, eh. ¿Cuántas balas tengo? Ocho. Suficientes. Tengo más de la setima o sea. Del nueve. Necesito una mochila que no tengo. Necesito una mochila. Del veintidós. Tengo de todo. Tengo una mochila, una mochila, una mochila, una mochila. Una mochila, una mochila. Este resto está lleno, eh. De estos. No sé si voy a salir de aquí conmigo, eh. Magazine del rifle. No es de este. Fica, puedo. Eh, qué putada. Tenía que haber venido con la mochila, ¿no? Ya, abro. Estoy motivado. Eh. De puta madre, eh. Vale. ¿He perdido las balas? No, no me digas que tengo una sola. No, no. No las he perdido, ¿no? Estarán aquí dentro. No, pone cero de tres. ¿Por qué pone uno? ¿Dónde puedo ver las balas que tengo? Las balas ya están equipadas. Del nueve. Estas no es. Ah, sí, estas son. Son estas, son estas. Son estas, son estas, son estas. Entonces, aquí, ¿no? Las meto. ¿Cómo va? Es que no sé cómo funcionan. Sí, están aquí ocho. Del arca. A ver. Examinar. Ya está, ¿no? Split, ¿no? Aquí. Espera. Le he dado a la R y no me deja. Cangrejo, voy a salvarte. ¿Estás aquí o más? Métete al licor. Vente, 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 vente. Que nos hinchamos. Aquí tengo más, eh. Mira, otro magazine. Hostias, tengo dos. Del arca. Este es otro. Este no me vale. Tengo otro, ¿eh? Joder. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? No, acto quick no es. Esto es el quick access. Esto no tiene que ver. No tiene nada que ver esto. Oye, Omar. Cuidao, cuidado, cuidado. Omar, ¿cómo me pongo la pala, loco? Lo estoy intentando y no hay manera. ¿Qué pala? Yo qué sé. Si yo voy desnudo, tío. De verdad. Se supone que está aquí. A ver, un momento. Espérate. Estoy aquí en el arbusto, pero no sé cómo poner a nadie. Muchos zombies. Es que no sé cómo funciona esto, ¿no? Vale, ahora ya está. Vale, ya las he cargado. Ahora ya sí. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tengo un zombie cambiándome el arbusto. Ahora sí. Ahora ya tengo nueve balas. Ahora ya está. Ahora ya sí, ahora ya sí. ¿Estás aquí conmigo? Estoy dentro, pues ahora estoy fuera. Estoy esperando entrar. Estoy esperando al taming. Chalet, chalet, que lo tengo aquí. Tengo más munición, ¿eh? ¿Qué pillado? Tengo munición a full, ¿eh? Hay que matar a ese yo que nos ha matado. O sea, hay espabita, ¿eh? Espera, espera. Shh, shh. Y para disparar, ¿qué es cierto? Ya está. Imagino. Qué especial. No, cuando se gira el robot. ¿Qué más es que hago? Una chata, ¿eh? Ah, pero la chata no me vale para nada. Ahora mismo. No lo creo. Claro, pues si me ve el zombie me la va a liar. Te vas como a salir de aquí, tú. ¿Cómo cojones salgo yo de aquí? Hostia, ¿tienes un zombie? Encima del... ¿Sabes? Pero ¿cómo cojones salgo yo de aquí? Estoy rodeado, ¿eh? Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Ya la se ha descargado. Abro. Voy, 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 voy. Te invito, te invito, te invito. ¿Y cómo vas de comida y eso? ¿Qué está pasando? Mea, 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 tienes que mear. A ver. Sí, ya ves. Tienes aquí un cuchillo, ¿eh? Bueno, pilla algo. Voy de comida a 2.000, pero me voy bajando. 2.500 me voy bajando. Hay más hangares, hay como 4 o así. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Al lado y al lado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sabes para ir corriendo? Vamos los dos, ¿eh? Por esa puerta hacia la izquierda. ¿Había uno en este? 45. ¡Hay un tío aquí dentro, ¿eh? Tienes que matarle, está ahí dentro, ¿eh? Pero que este es una mierda. ¿Dentro dónde? ¿Aquí? ¡Oh! El robot, el robot. ¿El robot te ha disparado? ¡Pum! ¿La has matado? Sí. ¿En serio? Vente, vente, guarde, guarde, vente, entra. ¡Oh, casi me matan, ¿eh? ¡Oh, va! ¡Venga, Razzira! ¡El triunfaguita, loco! Este hijo de puta, ¿de dónde está? No sé ni cómo se llamaba, no me acuerdo. Pero Pauton no era. Déjame buscarlo. ¡Vaya puto camper! ¿Hola? Vaya guanchito, vaya... Vaya headshot le he pegado, chaval. ¡Uuu! Una chatita, ¿eh? ¿Dónde se lo viste venir? ¡Vamos! Le he roto hasta el... ¡Uff! Hasta el casco, tú. Deboot, ya tengo una chatita, ¿eh? ¡Ojo, una bala clave! ¿Qué hacía ese tío ahí, loco? Necesito vendas, ¿eh? Necesito vendas, necesito vendas. Tengo, tengo. Tiro. Tiro una. Vale, perfecto. Cuando le he visto al tío ahí... Me he quedado... No era Pautona, ¿eh? ¿Qué decís? Que no, que va a ser Pautona, ¿eh? ¿Quién es? ¿La has tenido que matar? Voy a ver si veo el nombre, es que no me acuerdo, era un nombre más raro. El tío... Vaya rata, ¿eh? Que no, que no era Pautona. Poli Riot Best, ¿es mejor que el que tengo? No sé, no me acuerdo el nombre, pero no era Pautona. No, no es mejor, no es mejor. No, no es mejor. Y no tenía nada más. Yo había un casco. No sé, había las armas que tenía, no sé. Mira, una toolbox aquí, ¿eh? Arriba. Vale. Yo me voy a tener... Me tengo que curar en breve. Pero es la roja, es la mala. O sea, necesito curarme de alguna manera, ¿eh? Tengo 24 de vida. Yo 62. ¿La venda no te ha tirado eso, que tú? Eh, sí, doño. Pero ahora hasta que me vaya curando. Ya. No, eso es muy lento. Me ha reventado el de fuera, ¿eh? El robot. Ya, eso es muy lento. O sea, tú fíjate, la peña en este juego, el tío que estaba así, así, estaba mi hijo de culo. Yo creo que estaba feca, ¿eh? Porque yo he entrado, no me ha hecho nada, le he apuntado en la cabeza y le he matado un headshot. Sí, sí. Bueno, pues es tramo si funciona, ¿eh? Espérate, espérate, que tiene cosas, que tiene de todo, que tiene de todo. Vente, 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 vente. Claro, mirad en los... De la Hunter tienes un montón. Y tienes una caja de la MP5 a full también, ¿eh? Yo de la Hunter te puedo dar. Ah, lo tienen los... Hostia, las aspirinas para el este, ¿eh? La AK... ¿No hay un AK normal y corriente? Este tío va hinchadísimo, tiene de todo. Penicidina. M1 rifle, antibióticos. Vente, una Hunter, si no, también. Sí, ¿y dónde está? Ah, pues esta paga la tiene que tener, ¿no? Pine killer. Ah, no, tiene una shotgun. La toma con pine killer de estos. Tómatela. No, no se la toma. Ahí, tiene una aspirina en el pantalón. La quieres tomar. Una pistola normal... Espérate, espérate. La Hunter es, ¿no? Me la voy a pillar, la Hunter, ¿eh? Por esta regla. Me quito, me voy a quitar la AK, me la quito, ¿eh? Ahí te la doy. Eso es como la de... Me pillo la esta. Como la de puñil. Pusil de este de casa. Esto por aquí. Joder. Tío, ¿cómo coño se recargaba? Y la Hunter... La Hunter tiene 4 de 4. Necesitamos un magazine o algo. O sea, de la Hunter tengo yo lo más grande, ¿eh? No, no tengo yo magazine. Le pone las 4 directamente. Vale, pues tengo munición... Muchísima, ¿eh? De aquí, de la AK hay un montón. Y de la Hunter... De la HP 5... De la Hunter no tengo tanta, ¿eh? ¿Tú cuánta tienes? 8 o 7 tengo, tengo. Te puedo dar... Yo, 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 esto lo tengo muchísimo. Pídate las aspirinas de este tío o algo, loco. Vale. Y la AK normal... Vale, tira un momento mi Hunter, no la cojas. Me voy con la chatita. Y con esta. Es que para recargar el arma te la tienes que equipar y todo. Qué coñazo. Vale. Vale, qué triunfada, loco. Calibre 30, balas. Benicilina. Me pillo esto, vieja. Yo tengo... Me gustaría curarme con algo, pero no sé con qué. O sea, no tengo nada para... Con las aspirinas de esto a lo mejor. No. Antibióticos... No, esto no. Pain, Fiber, Anifromatia. Me tengo medicación, no deja. Pain Killer tampoco. Lo intento, pero no. No deja. No, ninguna. O sea, no necesito porque es que... No hay nada. ¿Puedo llevar dos armas o... En plan... Sí. Llevo el de metal, llevo. El este de metal. O sea, ¿puedo llevar tres? No, tres no. Sí. Si te quitas el bate, puedes llevar tres. Me lo quito. Pero es que me da... La de las manos y los holsters. No, yo creo que tengo municiones infinitas, ¿eh? De la AK. De la AK normal. Necesitamos una AK normal, loco. O sea, necesito una AK normal... Como sea, loco. Como sea, ¿eh? Porque tengo munición infinita para ello. Muchísimo. De hecho... Yo y llego tiene ocho balas. Bueno, yo voy a... De ciento y pico, loco. Ciento y pico, por lo menos. Vale, ahora el problema es salir de aquí, ¿eh? Buah, y de vida yo estoy a setenta. Esto es un rifle, ¿no? De francavirado. Es como el... Creo que no me acuerdo como se llama. Como el del Pugie, el que me dieron en el de... Es que a ver, aquí no quiero disparar. No quiero liarla como antes, ¿eh? Es un fusil de caza. Como el del Pugie. Y tiene... Mira. De hierro, un poquillo. Está aquí, chicos. Aquí estamos. Cuando pases tu sprint, ¿no? Sí, ¿no ves? ¿Ya? No. Espérate un poco, ves el caso. Es ya, ¿eh? Es ya. Es ya. Es ya, es ya, es ya, es ya, es ya. No va a ver. ¿Salimos o no? Let's go, let's go. Let's go. Hemos sentado y salido, ¿eh? No lo hemos marcado. No he cogido carne, tú, de zombie. Bueno, ahora matamos por aquí. Sí, tengo mis 500 todavía. Tío, yo había entrado para hacer la gracia y me iba a ir. Digo, bueno. No, no, no. Tenemos que volver a ese sitio y matar a esa peña, ¿eh? ¿Qué va? Tú, ¿qué hacemos con la comida? ¿Comemos algo? Yo es que estoy bien, pero... Bueno, mis 500 me quedan, pero va bajando. Yo estoy bien. ¿No tienes latas ni nada por ahí? No, tengo penicilina. Si tuviese una K. Tengo penicilina. Si tuviese una K. Esto no te he dado. No qué sé. ¿Me vas al Pauto, no? Sí, sí, sí. A ver, Pauto, mira dónde estamos, hijo. Aquí, justo aquí. La gente va aquí. No, lo tengo. Tener en coche. No, no tengo un Burstuh. Ahí, hubiese Overaurais. No, no, no. P insulingranee. Sí, sí, sí. vamos a ir para allá se me ha caído en el resto ¿para dónde? ¿qué ha pasado? estoy a dos de vida, estoy más muerto ¿y eso? ¿cómo ha muerto? bueno, ven de vaca y damos el loot a dos de vida y eso comida, ¿o qué? aquí hay comida hostia, mira cuántos puntos, chaval 147 100, yo ¿esto qué, por matar o qué? si tenía 29 yo a lo mejor en plan porque por tiempo te van dando Pauton tiene una K, ¿eh? por tiempo te van dando, a lo mejor por estar ahí dentro te dan más por zona peligrosa vamos a ir para allá donde estaba campeando este tío joder puta lo vas a quitar, tened mucho cuidado estoy puesto 15 ahora vamos, cabrón creo que somos otro Pauton hay que matarlo, le cosemos a tiros todo lo que tenemos lo tiramos al suelo está el top 3, el Pauton, ¿eh? 240 ¿en serio? Pauton, ¿qué haces con 240, loco? Pauton, vente aquí, te damos squad y puedes revivir con nosotros, corre claro, es verdad, es verdad, es verdad corre que tienes puntos es verdad o pásame una foto por Discord, ¿de dónde estás? o nosotros está complicado, ¿no? estamos aquí bien Pauton, pásame una foto por Discord si no esto es tan interesante, ¿eh? echar algún evento para subir las farmas no sabemos cómo funciona gente, el colon volumen, ¿alguien lo sabe? pero que estoy en todo el medio ¿qué medio? tienes que mear, mea no, el colon, el colon ¿qué medio? ¿qué dice el medio? mira dónde estoy, Pauton, por favor es que mira dónde cojones estoy o sea, por Dios, mira el puto mapa Pauton, mándame una foto del mapa donde está, por Discord a ver si... bueno, ¿dónde estás? tío, que me está poniendo nervioso joder, mío, y se me cae el cuchillo carajo lo que acabo de encontrar, ¿eh? ¿qué es? me cago en la puta, tú ojo, mochilaca me cago en Dios what the fuck 60 kilos puedo llevar 60 kilos te meto, Pauton, mete que te meto dentro, corre que te meto en la mochila, loco mira, yo acabo de pillar una también, una mochila de escuela, tú no, me das mal ¿la te he dejado yo? no, no, aquí en el establo a ver, me ha pasado foto está en la base, el subnormal está dentro de la base ¿está allí? sí como vamos para allá, luego no podemos ¿no? no, no, en verano, está por fuera, creo mira, mira Te la paso por Discord, negro, míralo a ver Y estudia tú lo A ver si lo ves viable Está debajo Creo justo en la puerta, ¿no? Más o menos Habría que dar toda la vuelta, tío Uf, una polla Está donde estábamos nosotros, pero en el otro lado Pero fuera Ah, no, no, está dentro de la base Chicos, veis que hace una especie de U ¿Lo veis? Y nosotros estábamos en la de la derecha Él está en la izquierda, tiene que salir Loco, sal, ya tienes que salir Colón, volumen es cagar, dicen Entonces el intestino Me ha tomado 46 Eh, yo tengo que probar el arma, eh Antes de pegarme con el tío ese ¿Cuál? ¿Qué arma? La franco, esto ¿Cuánto rango tiene? Mira, hay un zombie ahí, eh Prueba Ojo Está rica, eh Viene, viene uno ahora Está bien, en verdad Vamos para allá, tú A ver, o te argas, yo voy a comer algo Ahí verás yo también, eh Pero ¿por qué no hacemos de comer, no? Lo hacemos bien, ¿no? Vale, bueno, voy a ir estripando Y me he quedado sin balas ya Yo tengo que parar, eh Yo tengo, yo tengo, yo tengo No, de la MP5, yo Vale, le veo, le veo, le veo, el tío Lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado, el puto ¿Y los otros? Pero es uno de los naranjas, eh Nosotros no los he visto Estaban aquí metidos Estaban aquí, se habían parado Ezequiel Kut Estaba por ahí con el otro, eh Bueno, tengo esta mina, eh Estoy guay Ahí está algo Es un zombie No, no, no El que está ahí adelante corriendo ¿Eres tú? Sí Sí, yo estoy aquí al lado muerto Vale Tengo un rol encima Para que me veas Iban a la caja ¿Qué caja? A mi personaje este que va a reventar Yo le vi aquí meterse, eh Este pavo no lleva a nada, tío ¿Qué va a llevar, cabrón? Un mechero Ah, qué putada los otros, loco Pero a mí me habrá un pavo No sé si era este ¿Dónde estás tú? Aquí atrás Donde el arbusto Donde estaban Pero aquí yo creo que se han parado varios, eh ¿Dónde están y que estén aquí metidos esos arbustos? Se quivan todos juntos, tío Ya, ya, ya Pero no Solo se ha ido uno corriendo, eh A mí me da que Había uno aquí dentro Estoy seguro, eh En plan He sido yo Estoy seguro que había un tío aquí Estaban aquí Yo te voy al arma Ojo se lo ha manchado, eh No, no, no Yo creo que lo he hecho yo Tengo que parar, eh ¿Y ahora te ha disparado? A ver, sí, sí, sí A ver, yo voy a ese tío meterse aquí Seguro, eh Sí, sí Yo cuando lo estaba siguiendo Me ha hablado alguien en francés Pero claro El que estaba siguiendo está muy lejos No sé si era él O el compañero, ¿sabes? Hay uno ahí Se ha puesto mirilla en rojo Muéjate No, no, eso da igual Eso es cuando disparo Qué putada, loco Eh, eh, sí, sí Está aquí, eh Muerto Eh, cómo lo he visto, chaval Oma, cómo lo he visto a la ratita Cómo lo he visto, chaval Sabía que había alguien Lo sabía, eh Yo he visto la mochila luego Cuando ha disparado Muerto, muerto Este sí que tiene chicha, eh Tiene una mochila que flipas, eh Fíjate, es más grande que la tuya Eh, no No lo creo A ver, ¿de cuánto es la tuya? La mía es de 60 kilos Vale, es la misma, es la misma Improved, good spear Píjate eso Espera El yo tenía arma y todo, eh Pillo todas las vendas Mira, clip de no sé qué Pilla, pilla, pilla Píjate, píjale todo, eh Cómo lo he visto Te lo juro Sabía que estaba el tío Es que lo sabía Yo que te he visto mirar ahí Y de repente también veo algo negro Y digo, what Yo le he metido un chacazo al tío No sé cómo lo ha matado, eh Ya no veo mucho más cosas, eh Yo no veo nada, eh Me llevo la hacha este O sea, más Cómo que no se ve, joder, gente A ver, yo le he metido un tiro Y luego este lo ha rematado O sea, no sé cuánto tiro le has metido tú Uno solo Yo le he visto al tío Y le he hecho Le he metido así O sea, le he metido con la chata en la cara Aquí, pum Vale, ahora que Desconectamos Joder, hombre Yo pulsaría el puente ¿Lo dejamos ahí o qué? Joder, el poblado de abajo Estaba cerca Bueno, no sé si es poblado o base, eh ¿Cuánta munición tengo? Tengo un cojón de munición, eh Y tengo de la K y de todo De esta tengo ¿Dónde la veo yo? 24 tengo yo Lo más el cargador Hostia, yo no tengo tantas Yo tengo 28 balas Ostras, yo no tengo muchas De la K tengo las que quieras Pero de esta, ¿no? Te tiro, puedo tirar 9 si quieres Acá, acá Te tiro 9 Ah, no, sí, sí que tengo Tengo 20 y pico Tengo 30 y pico Cógelas, cógelas Tengo 30 y pico Falta uno del mono naranja Sí, es verdad Ya, ya lo sé Sí, pero no lleva a nada Claro, pero en verdad O sea, el tío puede estar Por ahí metido, ¿sabes? Vale, por los puntos, ¿no? Pero, o sea, voy a recarmelar más 125, ¿cuántos tú? ¿O más? 181 No me he fijado cuántos me han dado Por matar O al TF-10 y lo miro luego No me he quedado mucho ahí Es que no me he recargado Es que el tema es eso O sea, si te metes aquí dentro Pues eso Yo cuando he visto el tío O ese ha sido en plan Que he dicho Aquí hay alguien, ¿sabes? Va, me está dando lagazos, ¿eh? Te puedes cagar Que no me deja recargar el arma Entiendo Vale, yo iría al puente Cruzamos el video y ya está En el puente tienes una zona de camperito Y en el puente hay casas también o algo, ¿eh? Hay rojo ¿Cómo se llama el Jogan Battle? No, guardián de nombres muy raros Un C, no sé qué A ver, lo he grabado algo Mirad luego No era el U-Memo ese Vale Sí, esto lo veo en un segundo, pero O sea, el naranja, como se veía más Se ha ido Claro Para baitear En plan, bueno, se me matan a mí ¿Sabes? Y el hijo del puto del otro Yo he flipado Ese ha quedado algo ahí Ese ha sido el que me ha hablado Y yo me he girado Y mirad el arbusto rápido Buscando ver el otro naranja No he visto nada Y seguido al otro Claro, me veis en plan En francés O sea, es que nos hemos pegado En una caminata Que alucinas, ¿eh? Hombre Tú dirás O sea, es que no hemos recorrido Como medio cuadrado Y mira todo lo que llevamos No hemos recorrido a full Yo recorrido más que todo O sea, yo me he estado ahogando, ¿eh? Mi personaje estaba muriendo Literal Estaba muriendo, literal Yo ahora sí tengo 105 kilos todavía Y me sigue subiendo la comida 8000 calorías Se llega a hacer de noche Y a eso no lo matamos Ni de coña De hecho se está atardiciendo No me quedan algo para ver por la noche Llegamos ya a una casa o algo y nos Y lo queramos Yo cruzaría el puente Pero después del puente en plan O ir a la casa No sé si con una puta cae, loco Que tengo por lo menos 200 de munición Ojo Se me ha muerto ¿Te mueres? No, o sea, de stamina Es que los pavos también Te están saliendo mal yo ahora No, o sea, de stamina No, o sea, de stamina